Música ecuatoriana Música ¡Buenas! 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 Con ese cariño grande para todas las rositas Que bailen conmigo Y ahora si nos vamos a bailar algo bueno por favor Aquí tenemos música para la gente alegre Cumbia Toma sabor esto que viene Vamos a bailar señoras y señores Aquí está, se viene Y se empezó la fiesta Con los brazos de Callao Para todo el pueblo Y seguimos recordando el éxito De Manuel Guzmán y sus queridos Música ecuatoriana para ustedes Muchachos A gozaria a bailar Dice Bueno, continuamos Con Antonio Mollor 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 La mejor música La mejor música No lo vamos a bailar A bailar eso A volver A volver A volver A volä Guayas el cariño grande para por el chiquí ¡Belles! ¡Ari linda! Los dedos mágicos del eco Viva Gallandes es fiesta Baila, baila buen rito, baila eso Baila de la boca, un lujo, un lujo ¡Viva Gallandes es fiesta! Baila, baila buen rito Y nos vamos hasta las seis de la mañana Baila de la boca, un lujo, un lujo, un lujo, un lujo, un lujo Baila, baila buen rito